I'm about to go to... Ahora está grabando, Tomeja. Ahora está grabando. Ahora está grabando. Ay, velo ahí tu macho, ahí. Y esas canciones son buenas. Ay, sí, ay, sí. Y esas canciones son de los 90 y casi los 90. 97, 95. Y es así. Pero esa voz es un premio, dale tango. Te quiero así. Ahorita pone un... ...y te voy a ir hablando. ¿Tú lo escuchas? ¡Oh, sí! ¿Tú lo oíste? Claro, cuando ya el video. ¿Hablando? Ya, porque ya me voy a estar hablando, ¿no? Y yo abajo en el pote, ya no puede ir bien, porque este telepante... Ya grabando, sí. Amado, ya yo sé que es que... Me gusta. Sí. Te voy a ir a mostrar ya Por ti me voy a buscar el de tu vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor... Porque el amor... Cuando es verdad sabe del alma... Y nos ayuden los sentidos... Y luego descubrimos que la piel... ...y... 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 ...y...